¡Sarrrrr! ¡Presigo el abriga! ¡Soy su amigo de Cienes Premachoco! ¡Arranca el año! Y por supuesto, con esto se resetea todo. Ya no hay guerra, ya no hay hambre, ya no hay pobreza, ni problemas en el hogar. ¿Por qué es 2024? Y pues por lo mismo, ya no hay nada que resumir. ¡Porque todo está bien! ¡Hala shop! Esto es... ¡El resumen de la semana! ¡Line! ¡Line! Mientras en el atrasado pasado, aquí en México celebramos la llegada del año nuevo. En el Futurista Japón, un terremoto se amarré a los creadores del cacahuate japonés. Esos diablos hasta abrieron los ojos y miraron directo al mar, esperando a que en cualquier momento saliera el mismísimo Godzilla. Y checaré que el garrobón... ¡Marte! Nuestra cabecita de algodón y piel de cacao, Andrés Manuel López Obrador, anuncias de ese Tabasco que va a convencer al jefe de Pemex para que por lo menos 30% del personal sea tabasqueño. No nos ofrece más, porque alguien tiene que echar a andar esa negocia y sabemos que el Choco nomás quiere mamalear y cobrar harto cacao para irse a gastar en un off ni chingón. Y si quieres verte, mamalón, lánzate a comprar tus botas, pantalones, camisa y todo. En Arte Piel Shop, puro atuendo, buchón y cierre, pariente. ¡Vilo! Mero mamalón el vato este... ¡Miercoles! Asegúne el último día de pre-campaña. Lo cual, aunque suena como un alivio, solo significa que comienza la campaña de la verdad. Y de aquí al 2 de junio seguiremos aguantando esto mierda. En Tabasco el único que hace campaña es Javier May. En Ciudad de México, un grupo de inmigrantes haitianos se convencen que la mejor opción es el PAN y gritan ¡Viva Cristo Rey! Y es un honor votar por el señor Taboada. ¡Jueves! Se realizan atracos simultáneos en negocios de Tabasco. La gente se panica y nuevamente aseguran que van a desatar la matazón que más no va a la hacer a Fierriza, Cuchillo y Salvajiza, Bombardeo y no sé qué más. El gobierno dice que son nomás tronadores. La oposición dice que estamos peor que en una Palestina. ¡Yo digo ya pisen! ¡Viernes! Aunque casi no pasa nada y casi todo está tranquilo y controlado por si las dudas llega un poncheo de soldados a Tabasco y al mismo tiempo se va el secretario de Seguridad Pública y el gobernador da un mensaje y ya nos dice todo bien. Y en casa todos se espantan si tu vecino sale a quemar basura o si el de enfrente se tira un pedo. ¡Dios mío! ¡Estamos al toque! Por cualquier cosa el choco precavido se prepara y no hay mejor manera de prepararse que yendo al gym. Y no a cualquier gym sino a Balrogim donde hay entrenamiento funcional. Que si tus pesas, que si el voz, que si la clase, que si los aparatos. El caso es andar mamado. ¡Balrogim! Un avión de Alaska Airlines. Se le cayó un cacho cual si fuera transmobieísimo de la ruta de tierra a palacio. Los pasajeros gritaron. ¡Bajan! Pero el chofer no escuchó porque iba con la música mera alta. Al final le pusieron algo de yurex y así finalizaron el vuelo. Como lo ven... ¡Y Don Gungo! Llega más soldados a dicha. En una de esas se acaban rápido con el malecón. Díganle que se pongan a chamber en esa madre. Que hay modo que no lo terminen, diablo. Soy su amigo de Cienespermenchoco. Allá nos vemos. ¡Adiós!